Funcionarios de urgencia del Hospital El Pino de San Bernardo iniciaron un paro con turnos éticos luego de sufrir una violenta agresión por parte de familiares de un fallecido por COVID-19. Los agresores realizaron ataques y destrozos al interior del recinto hospitalario luego de que se negaran a cumplir con los protocolos sanitarios dispuestos por la autoridad para manipular cadáveres de personas muertas por la enfermedad. Según relató el presidente de la Asociación de Funcionarios del Hospital, Patricio Torres, no es primera vez que ocurre una situación de estas características asegurando que desde la última semana del 2020 ya cuentan con tres incidentes similares. Por lo mismo, Torres manifestó su preocupación ante estos hechos dado que sostuvo sus compañeros están muy expuestos a agresiones tanto de pacientes como de acompañantes de ellos. Los hechos que fueron grabados por los mismos funcionarios se encuentran investigando o se están investigando mediante un sumario interno. Esta situación ya se viene arrasando por años. Siempre hemos sufrido agresiones de parte de los usuarios pero la verdad es que nunca en este contexto como lo sucedió ayer. La situación puntual de ayer fue la gota que rebalsó el vaso con estas situaciones porque nosotros, sin ir más lejos, el domingo pasado tuvimos agresión ni siquiera fue de usuarios, es decir, de acompañantes de usuarios, sino que fue de pacientes. Fueron afectados dos compañeros de nosotros, uno de los cuales está con una fractura máxil o facial. Y es una relación difícil porque tenemos una comunidad vulnerable con altos indicadores de delincuencia, de narcotráfico, de analfabetismo, de inmigración y que comprenderás tú que con los desniveles culturales, la comunicación y el lenguaje a veces difícil producen estas interpretaciones erróneas que nos llevan a la violencia, lo cual es muy triste. Seis, siete de la tarde nos avisan que mi papá falleció y después de eso nos dicen que da positivo COVID. Entonces, esa fue la alteración de nuestra familia que reaccionamos pero no agredir a funcionarios, para que quede claro, no agredir a funcionarios fue solamente un par de cosas que se tiró de un mesón pero nada más que eso. Y la reacción fue porque... Por un médico. Por un médico que... Lo hizo así. Sí, y nos dice, nos pasa un papel, el cual en el papel salía que mi papi no estaba positivo y lo rompieron en la cara a nosotros. Entonces eso hizo que mis hermanos se alteraran y reaccionaran como reaccionaron. Han ofrecido algunos apoyos. Dentro de los apoyos que vamos a empezar a trabajar, uno lo ofreció Carabineros a través de su unidad especializada, estudiar las condiciones de seguridad del hospital y de la empresa de seguridad que nosotros tenemos a fin de hacernos sugerencias y mejorar las condiciones. Los funcionarios que iban a acogerse a una medida restrictiva como una manera de presionar por las condiciones de seguridad del hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!